O sea, llegó aquí porque, por un tumor, un tumor que le va a diagnosticar, y este tumor a veces es el que le está sufrimiento, esta parte de un gris, y esta todavía no la ha logrado, ya por lo menos da un poco más pasitos, pero... Fíjense bien, yo quiero que aquí estamos haciendo un experimento social, ¿verdad? Siempre las cosas son según dijo Jesús, el cristal que las miedes. Para uno de nosotros, un paciente que tiene una tumoración, ¿cómo se lo imaginan ustedes y cómo lo ven de forma natural a alguien que tiene una tumoración? Un astrocitoma anaplásico nivel 3. Sí, pero ¿cómo lo describirías? Amarillento, color bronce, desgastado, dañado, ¿no? Sí, se le estaba cayendo el pelo ahorita. Se le estaba cayendo el pelo. Pero fíjense, cuando le preguntan al paciente, yo realmente veo como que... Nomás una orejita la tiene más grandecita que la otra, ¿no? Pero no, vean ustedes, yo quiero que vean esa coloración que tiene. Yo quiero que vean su pelito que ya brilla. No, no, ella es otra, sí, ella todavía no la tenemos. Es la primera vez que la tenemos ahorita, pero porque vamos viendo que Dios le está... Le está dando mucha bendición por lo que primero necesitamos. ¿Qué es lo que primero necesitamos en un paciente que tiene una bola? No, 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 por eso, pero ¿qué necesitamos primero que Dios haga? Y salva. No, no, el diagnóstico ya está, sea malo. Y salva en la mano. Primero, por, ¿no? Si se te viene encima un camión, ¿qué es primero? ¿Me quito o veo la placa, te saco una foto? No, no, primero me quito, ¿no? Entonces, con ella, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que Dios debe regalar es que la bola deje de, deje de migrar, deje de dañarla y eso va a ser muy notorio por sus cambios de coloración, el brillo de su pelo, el brillo de sus ojitos, todo eso nos va a enseñar que ya no hay síndrome de desgaste, es el que tiene todas las personas que tienen eso. Entonces, ahora ella, como efecto secundario, tuvo una hemiparesia facial corporal izquierda, ya saben, si les crece algo en el cerebro, en el hemisferio derecho se paraliza la mitad izquierda, eso ya todos lo saben, y si crece algo en el hemisferio izquierdo se paraliza algo en el derecho, ¿no es así? ¿De acuerdo? Entonces, claro que ahorita la mamá dice, yo ya quiero que salga corriendo, cantando, nadando, no, no, que pena, señor, ya, esto lleva tiempo, lo que pasa es que también después yo los entiendo, que después de haber caminado por tantos hospitales de Estados Unidos, ellos quisieran algo así ya, cinco meses, pero cuesta que todo lo bueno se toma un poquito de tiempo, y cuál es la razón, ¿por qué creen ustedes? Entonces, ¿por qué ya no se dan las curaciones de que se pongan las manos y que la persona inmediatamente ya salga corriendo con 24 horas de una enfermedad? ¿Por qué ahora tenemos que darle la vuelta al mundo? ¿Por qué ahora tenemos que ir progresando un poco a poquito? ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es justo, y sería una injusticia que hay pacientes que han durado mucho tiempo enfermos, y sería una injusticia que otro se enferme y a las 24 horas ya esté, sangre, ¿verdad? Entonces, Dios nos quiere a todos, pero sí tenemos que pasar una prueba de vida, a ella, igual que al oro fino, esta prueba la va a convertir en un mejor ser humano, le va a enseñar el dolor humano, le va a enseñar todo eso, pero anoche que estaba yo estudiando un poquito, escuché algo muy bonito, unas palabras muy bonitas, que dicen, si no hubiera dolor, si no existiera prueba de vida, nunca veríamos la grandeza de vida, ¿no es cierto? Si nuestra vida fuera de caricaturas, todo bonito, y estudió, y se convirtió en presidente, multimillonario, y se casó con una modelo, y fueron muy felices, entonces, ¿en qué momento vamos a ver la mano de Dios tocando nuestra vida? Por eso a veces, por eso a veces van a llegar algunas pruebas, pero esta muñequita, está poniendo muy bonito, y hoy lo vas a entender más, ¿verdad? Que Dios te tendría que hacer dar esa muertecita, pero que hoy día, pues, no sé qué vas a hacer.